El trípode Se está moviendo, no? Se está moviendo, no? Yo en la cámara veo que sí, me pasé del trípode Sí, esa hueá se está moviendo Me pasé del trípode Se está moviendo para arriba ahora Estupi me pasé del trípode ¿Dónde está? Veí tirado en el piso ¿Qué onda esas luces? Se están separando Concha tu madre Se están separando a Tupira No puedo abrirlo? Ya, pichula Concha tu madre, mi amor ¿Qué es esa hueá? Concha tu madre, tengo miedo Concha tu madre, mi hueón Mi amor, no nos está grabando Concha tu madre, hueón Hueón, pero mi amor nos está grabando La hueá se fueron, se salieron del foco Concha tu madre, loco Concha tu madre, loco Se te paran los pelos Tengo todos los pelos dorados Concha tu madre, loco ¿Qué es? Pucha No los veo ¿Ahí están? No sé Se dividieron en dos Sí, hueón ¡Oh, concha tu madre, hueón! ¡Nos putas! Vienen para acá Hueón, ¿qué es esa hueá? Se vivieron en tres Tremeza Concha... ¿ Tu mamá no los va a ver porque están para el sur? Tu mamá mira para el norte ... No, 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 no.